Los pobladores de Retaluleu festejan al patrono San Antonio de Padua, tradición que realizan año tras año. Con motivo de festejar a San Antonio de Padua, patrono de la cabecera retalteca, los pobladores de la localidad y los vecinos del municipio de San Sebastián realizaron la centenaria tradición de encuentro de cofradías de San Antonio de Padua y San Sebastián Mártir. Esta costumbre se realiza por la creencia de que ambos santos eran muy amigos. El encuentro se realiza cuando los vecinos de San Sebastián caminando por varios kilómetros salen del centro de dicho municipio y viajan hasta encontrarse con San Antonio en este departamento. Después se realiza una pelea de banderas para luego ambos grupos recorrer las principales calles de la localidad hasta llegar a la iglesia católica de la zona número uno, donde disfrutan de un delicioso plato de pato en recado y caldo de chojín. Venimos de todo corazón, alegre y contento a presentar nuestro pueblo de San Sebastián. A cada seis meses ellos hacen este encuentro. Hoy le tocó San Sebastián Mártir aquí en el departamento de Retaluleu y entre de seis meses le va a tocar San Antonio de Padua para ir a San Sebastián. El encuentro se realiza sobre la séptima avenida y octava calle de la zona número uno, a pocos metros del mercado San Nicolás, donde acuden cientos de feligreses católicos. Es un pacto que hay entre San Antonio y San Sebastián Mártir, porque en años anteriores se sabía que los ríos se salían, había problemas, entonces ya ellos se volvieron grandes amigos y quedó ese pacto donde ya los ríos, gracias a Dios, ya se mantuvieron en su cauce. A esta actividad se suman grupos de jóvenes que se disfrazan con máscaras de tun. Las sacerdotisas y reinas indígenas van encabezando el recorrido. El tambor y la chirimía, así como el incienso, tampoco pueden faltar en este encuentro, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Bueno, en el progreso festejan el Día de San Antonio, conocido como el Santo de los Milagros de los Pobres o el Santo de todos de la comunidad. La imagen de San Antonio tiene una trascendencia interesante entre los católicos guatemaltecos. Según el calendario litúrgico, el día 13 de junio se conmemora a San Antonio, quien ha sido y es el santo popular por excelencia de todos los tiempos, el santo de los milagros, de los pobres, el santo de todos. Son muchos los milagros que se le atribuyen por lo que es venerado en diversos lugares de nuestro país, como en la comunidad de Lupayón, en el municipio de San Arate, en el departamento del progreso. Bueno, pues es un santo muy venerado, ¿verdad?, por muchas personas, ya que se le atribuyen diversos milagros, entre ellos que resucitó a 10 niños que estaban ahogados, también que predicó a los peces en una comunidad donde nadie le quiso escuchar, y él se puso a la orilla del río, ¿verdad?, a decir su prédica, y en donde ellos, muy atentos, salieron a escucharle. Nosotros lo celebramos el 13 de junio, que es el día de hoy, en donde nosotros durante 13 días tenemos diversas actividades. Muchas personas les tienen que ver mucha creencia, ¿verdad?, y las mujeres le traen 13 centavos en la creencia de que ellos van a recibir, van a conseguir con su novio, con su buen esposo, ¿verdad?